¡Hey! ¿Qué pasa gente? Soy 910Fubuki y sean muy bienvenidos a otro unboxing más en el canal. Esta vez también es un amiibo y es nada más y nada menos que Lucina de Fire Emblem. Este me lo han regalado, vale, no lo he comprado yo, me lo han regalado. Y pues, bueno, no tenía pensado comprármelo, pero bueno, lo he visto así por fuera y tal y está bastante bien. Vale, este es el primer amiibo que tengo yo de Fire Emblem. Y bueno, como siempre, la información del amiibo y todo lo demás está en la descripción. Y bueno, pues aquí tenemos al amiibo, ¿vale? Lo típico, lo he visto rápido. Losa figura, atrás el nombre, personaje, másbrosos másbrosos collection, el número. Aquí esto típico, la foto con link. Y bueno, pues, hay mucho de que hablar, ¿vale? Pues bueno, voy a abrirlo, ¿vale? Si os preguntáis cómo lo abro yo, ya os lo dije en el de Samus. Yo lo abro así en plan, como si fuera una puerta, lo abro... O sea, cortando por aquí. Bueno, hay que saber si empujar una puerta. Bueno, puerta chungo rara, pero bueno. Y bueno, pues, enseguida vuelvo cuando la haya abierto. Vale, gente, ya estoy aquí, ¿vale? Ya he abierto la figura. La caja no ha quedado muy bien, por eso les he hecho un poco más rápido. Y bueno, vamos a sacar a Lucina. A ver qué tal se nos da. Es que es un montón de pillar, le tengo una capa y tal. Vale. Vamos a ver si tenemos a Lucina. Vale, a ver si enfoca esto. Sacando esto, por favor. Ahora recuerdo enfoque. Joder, esta mierda de cámara nunca enfoca. Si fuera un enfocado de atrás, sí. Bueno, da igual. La caja, o sea, la cara está... ... medianamente bien. Pero si no es que la verdad tiene bastantes detallitos. Aquí tiene la capa, el emblema, que la mierda de cámara no se deja de muy bien, pero bueno. La espada está un poquito doblada. Bueno, ¿qué se va a hacer? Es la hora de ver el tema que quedaba, según mi tía. Eh, aquí hay... Aquí... ... el fondo de la espada. Y bueno, pues está bastante bien. Ahora me esperaba que fuera peor, pero bueno. Vamos a probar en el Smash. Y enseguida volvemos. Ya, pues vamos a ver qué tal es el Smash Bros. Vamos a ver esto un poco. Si no, lo voy a copyright. Solucionado. Ahí estamos. Bueno, bueno, yo no sé qué intento ponerle. Voy a dejarle el mismo, porque es que no me gusta ninguno de otro. Bueno, vamos a ver lo que no puedo, pues no sé. No sé. Vamos a ver que tenemos a Marth Chica. Como digo, de nuevo. Típico, ¿ves Marth Chica? Bueno, pues vamos a ver. Tengo algún ataque más, si no, pues corto ya el vídeo. Me he escrito Blacan. Voy a ponerle ya estoy. Y si no, bueno. Bueno, pues bueno. Aquí tenemos esto. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis en darle a like. Favoritos y esas cosas. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima.